Mentira amarga El vino no ayuda Me tomé un río Y seguí sacar Riendote en esta silla vacía Y el mozo en patas Empieza a baldear Y es lo de siempre Se dobla y se rompe De noche todo es beso y caramal Pero canta el gallo Y nos hacemos maestros En este horrible arte de lastimar Y ahí vamos Con este amor Que no baña de esquina Buscando ciegos Una tabla en el mar Con este amor Que mordió la banquina Cuesta arriba y pedaleando un mal Cuesta arriba y pedaleando un mal Música Amanece Y el sol verdugo Se come crudas Las sombras del bar Es cambiadores Planchando billetes La del estribo jefe Pa' no aflojar Salgo a la escarcha Y me trepo al ochenta Haciendo setas Llego a tu balcón Te mereces abrigos Que hoy no tengo Mientras los dejo Guarda esta canción Ahí vamos Con este amor Que no baña de esquina Buscando ciegos Una tabla en el mar Con este amor Que mordió la banquina Puesta arriba y pedaleando un mal Cuesta arriba y pedaleando un mal Con este amor Que no baña de esquina Buscando ciegos Una tabla en el mar Con este amor Que mordió la banquina Cuesta arriba y pedaleando un mal 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 ¡Gracias! 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 Y esto no estaban los planes de ninguno de los dos Y esto no estaban tus planes, me pides paciencia Y yo te pido perdón Y esto no estaban los planes de ninguno de los dos Y esto no estaban tus planes, me pides paciencia Y esto no estaban los planes de ninguno de los dos Y esto no estaban tus planes, te pides paciencia Y yo te pido perdón Es tan redonda que nos cajamos los dos Buena suerte, amor Buena suerte, nuevo amor Buena suerte, nuevo amor Buena suerte, nuevo amor Buena suerte, nuevo amor